Continuando con otro audio, como le decía, la familia Rosario ha hecho miles y miles de actividades y las autoridades, tanto la pasada como la de ahora, se han hecho los chivos locos, valga, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar una decisión como familia, así como la tomamos cuando queríamos sacar al PLD de ahí, que gracias a Dios, porque es el que lo hace todo, sacamos al PLD, entonces, hemos visto que este señor ha continuado su silencio, sordo y mudo, ¿verdad? Ciego, sordo y mudo, entonces nosotros tenemos que ir planteando ya nuestra definición. Yo no soy, yo no soy político, yo fui uno de los PRDistas más duro que había cuando Hipólito y esa gente, pero a uno ya viajar y cosas, uno va dejando eso, pero hemos visto ahora que aquí el que no se le pone duro, como le está, se le está poniendo al Burquerque, a Luis Abinader, donde le está diciendo todas las verdades de que a él se llevó ahí con la cuestión de, ¿verdad? Y ahora ha traicionado a la base y a todo el mundo, incluyendo a la familia Rosario, porque lo llevamos ahí nosotros, pues nosotros vamos a tomar la decisión. Estamos mirando, si continuamos, lo digo por mí, porque yo aquí en Loal Carrizo me maté para que el PRD me ganara, me maté, sin cobrar un chele, e hice que ganara, y mira cómo nos están pagando. Ya, ya, seguimos en otro hoy.